Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy es un vídeo, la verdad, bastante triste Llevo una racha de hackers que no es para nada normal Vamos a meternos dentro del juego Porque recordáis que el otro día, el viernes, para ser exactos Subí un vídeo en el cual se mostraba como había dos personas que tenían hacks Pues chicos y chicas, el otro día, para ser exactos Me parece que fue el sábado o el domingo Jugamos con 3, 4 hackers en dos partidas Esto es una auténtica puta locura, la callada del juego Ya en global te encuentras a gente así Pero es que vais a flipar Vamos a ver dos partidas De hecho esto es como un cazando hackers en un martes Normalmente lo suben bien Pero es que quiero que veáis esto cuanto antes Porque como digo, vais a puto flipar Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a cazar esos hackers Let's go Y vamos a comenzar a cazar hackers Si no me equivoco El primero de ellos es este que tenemos aquí a continuación Era un hacker Y no va a ser el único de la partida Que esto es lo gracioso Literalmente empezó a destrozarnos Evidentemente porque va cargado Y luego lo que hizo fue irse Y lo vamos a ver aquí ahora a continuación En situación de uno para tres Atención eh No solo va a llevar wallhack Que también me atrevería a decir Aunque repito No lo he visto Que llevaba a einhack Vamos a verlo De momento sale Sin ningún tipo de problema Te voy a flipar Le mata con un tiro en la cabeza Como veis Ya se intuye que hay alguien ahí Tiene que llevar a einhack Tiene que llevar a einhack Porque ese salto No lo haces ni de coña A no ser Que vaya cargado Bueno Ronda para el equipo terrorista Vamos a pasar a la siguiente Este primer cazando hack Va a ser rápido Pero como digo No va a ser el único Me atrevería a decir Que en esa partida Había dos O incluso tres Vamos a ir viéndolos De poquito a poco Bueno como veis Ahí muere primero El Zeiko ese Después se puso Creo recordar Que era el del M4A1 Corta Porque Usaba el M4A1S A nivel de simple no Mucho mejor Bueno Ahí como veis Le hace el prefire del averno Va a acabar con él Con esa granada Casi mata a su compañero Mata al segundo Sale de prime a esa zona Ah bueno Esta es la ronda Que le puse yo por la espalda Fijaros lo que estoy haciendo Fijaros lo que estoy haciendo Soy el número dos Estoy detrás Lo estáis viendo en el minimapa Estoy detrás Y de repente dice Coño ¿Qué está aquí? Es que mierda Eso que mierda es En global chicos y chicas Con el equipo Como veis Faltaba stacks Pero bueno Vamos a seguir viendo rondas Como digo Después va a decidirse Va a decidirse De la partida De hecho al principio Juraría que nos metieron Una señora paliza Al final Nos dejaron remontar rondas Y en cuanto metimos la 14 Adivinar que pasó Evidentemente Empezaron a Usar a Enja A causar de todo Y nos jodieron la partida Tenemos ahí al número 3 En este caso Tense Vamos a ver Como lo hace Aquí el hacker Empieza a spamear No da ninguna mala atención Me parece que acabó Con 16 bajas Y justo se fue Bueno ya tiene Spoteado Ese de ahí Acaba de dar Esto es una puta locura De hecho Ese Giri Iba con nosotros En el equipo Era el único ¿Qué pasó con él? Literalmente No jugó Casi toda la partida Porque se quedaba en base Diciendo A ver Y esta partida Ya está perdida Si un tío va así De cargado Y bueno Aquí estáis viendo Que esto es una auténtica locura De nuevo va a ser ronda Para el equipo De los terroristas Y bueno Así va a pasar Todo el rato Como vais a ver A continuación Se va Se va de la partida Una vez Llevaba ya Un montonazo De bajas Y aquí Creo recordar Que el que iba cargado Era Zeiko Y también Bueno Deje ese cambio Hablo de nombre Mr. Lag Tenía el nombre De E-Line O algo así A finalizar el vídeo Es que no sé Cuánta gente Aquí va cargada La verdad Yo voy a poner Bastante cosas Bueno Este evidentemente Cargado No parece que vaya Por lo que acaba de hacer O como lo ha jugado No parece que vaya cargado Vamos a ver Al 8 Vamos a ver A Kimo Que ese también Llevaba un huevísimo De bajas Vale Está mirando A la zona de jungla Ahí a la izquierda Está Flipping Le acaba de ver Flipping Ahí Flipping Creo que se había girado Pero justo No le ha visto Vamos a ver a Zeiko Vamos a ver a Zeiko Este es el que Después Ya ya lo digo 100% Ahí como le va a ir El tiro Eso está perfectamente Hecho Y quedo yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como lo hacen Ahí Mr. Luck Me tiene Ahí ya me ven Creo que aquí Me cargo a 2 Aquí primero Ahí ya evidentemente Aquí no sabía que hacer Porque me iban a Abordar por todos lados Pero Yo sabéis lo que creo Que voy a hacer Os voy a poner Las rondas finales ¿Vale? Os voy a poner Las rondas en las Como veis Ahí empezábamos a remontar Esto era una auténtica locura No lo empezábamos a creer Y ya creo yo Vale Ya a partir de aquí En la ronda anterior Que me he pasado Aquí va a empezar el show O sea Aquí va a empezar el show Que literalmente Vais a puto flipar Como veis En esta ronda El tío se compra La M4A1S Sin chaleco ¿Por qué? Porque puede No he visto esto Pero vais a flipar Aquí se hace una triple Que os recordad No basta Solo un hacker Y de hecho aquí Creo que se río O algo así Nunca falla Fíjate que yo soy El más otaku Y el que más ve anime Pero siempre Que hay un tío Con una foto de anime La partida Peligra Pero Pero vamos Y peligra Y bueno Vamos a ver Más rondas Como digo yo En cuanto metimos La 14 Empezaron a A ponerse las pilas Diciendo Oye que no vais a ganar Que no lo creáis De hecho Volve a salir Por medio Bueno Ustedes están muertes A lo mejor Aquí le matamos No recuerdo Aquí vale Le matamos Y ya Esto es lo que hacen Siempre los hackers Que esto es una cosa Que es horrorosa En cuanto les empiezas A remontar Dicen Lo siento crack Lo siento Pero evidentemente No te voy a dejar Ganar la partida Fijaros cuánta gente Había habiendo Más de 3.000 personas Esto es solo En el de 3.000 Qué puto asco Qué puto asco Y yo empecé el año Diciendo En 2019 Me habré encontrado Menos de 10 hackers ¿Qué pasa? No juego tanto EBM Como sabéis Pero Ahora que estoy Con el equipo Y tenemos que probar Mapas Y todo eso Es lo que hay Vamos a seguir viendo Rondas Pero Como veis Primera partida Más de 2 hackers De hecho Aquí en line Me rayó bastante La verdad Porque hacía Unos picks perfectos Como si supiera Dónde estábamos En todo Y bueno Aquí de nuevo Autodime Y como podéis imaginar Voy a ir a la última ronda No los dieron oportunidad Para nada Tenían Wildhack Tenían de todo Y se nos hizo Imposible Remontar Y eso que lo intentamos A fueguísimo Lo intentamos A fueguísimo Pero fue Imposible Acabamos de ver El primer hacker Que yo pienso Que ha sido Lo más claro Que hemos visto Muchísimo tiempo Vamos a ver El segundo Que no está tan claro Bueno hemos visto Aquí 2 hackers Disculpad Vamos a ver El tercero Que no está tan claro Y a ver Que opináis Esta partida Que ya estáis viendo En pantalla Tenía algo peculiar Había 4 españoles Y Razer Que va a ser El sospechoso Que vamos a ver En esta partida Supuestamente Bueno De hecho Yo aún no le conozco Porque lo dije En streaming Es una persona Que vive en mi pueblo Que es Joker Y bueno Básicamente Nos conocían ¿Vale? Y empezamos a decir Oye Sabéis que ese tío Va cargado No los echaron No lo echaron Y vamos a ver Si va realmente cargado Pero fue La verdad Que es bastante Bastante triste De momento aquí No hemos visto Nada extraño Nada del otro mundo Vamos a ver Cómo la juega Aquí acaba Con Flipping Ese tiro Que la metió Atención De una puñetera Aquí me parece Que Stax Acaba con él Primera ronda Aquí de momento No hemos visto Nada extraño Y por cierto Sí Volvemos a perder 16-14 A pesar de que Creo que solo es una persona Que lleva Wildhack Aquí esto Ya me indica Que puede llevar Wildhack ¿Por qué motivo? Tú esto que acabas De Él no ha visto A nadie De los cuatro personas Que había En banana Perfectamente Podría haber ido A alguien secundaria Y haberle reventado Esto es una persona Que no tiene nivel Porque tú En tu puta vida Harías eso A no ser Que haya visto Algún CT A todos los de banana De nuevo Lo tenemos ¿Vale? Ahí empezamos A tirar A facilidad Y tal Y él Habéis visto Hace como Un gesto De ver secundaria Ahí acaba Con Flippin Tengo un disparo Al aire Perdemos la ronda Aquí Flippin Estaba empeñado Hacerme puto caso Ir banana Y no me repliquéis Porque había Unas rondas Que nos habíamos quedado Parados Y Wildhack Estaba súper rayado Con esta persona Wildhack Diciendo Flippin Da igual Dónde me ponga Aquí como veis Va A pasamento Por primera vez Wildhack Molotov Se nota que tiene niveles Hijo de puta A punta directamente Aumenta el muro Sabía que estaba yo Acaba conmigo Acaba con Tense Timing perfecto Pero aquí no hemos visto Nada raro Esto va a ser ronda Para el equipo CT Creo recordar Aquí Wildhack No Aquí es la Flippin El que estaba en Pit Vamos a ver como la juega Acaba con él Aquí como veis Esta persona Como que intenta disimular Pero Lo dicho Quiero ver Aquí justo Flippin Acaba con él Quiero ver Las rondas de Wildhack Porque Wildhack Estaba diciendo Da igual donde me ponga Que están acabando conmigo Vale Vamos a ver ahora Como lo juega También perfecto Para moverse Vamos a ver como acaba Si es que acaba con Wildhack O con Flippin No se puede decir Que hayamos visto Nada raro Pero de nuevo Timing perfecto Es lo que os suelo comentar Cuando todo el rato Todo el rato Wildhack Si tiene el ruido Hijo de la piquea Todos los timings Son perfectos Es cuando empiezas a dudar Vale Ahora va con escopeta Vamos a ver lo que hace Aquí yo creo que Ya Wildhack se empezó A tiltar mucho Y le dijo Flippin Que da igual Que da igual lo que haga Es que es muy descarado De hecho Ya lo puedo decir Los españoles Sabían que iba cargado Lo sabían Y se lo dije Yo al de mi pueblo Que iba cargado Y me dice Supuestamente Aquí acaban conmigo Por cierto Supuestamente Me dijo Yo intenté echarle Pero los de mi equipo No quisieron Si son una prema De Italia Celeste Sobre todo Cuando nos conocen Es de muy mal Gustavo Por cierto Le mete Una bala increíble De eso lo recuerdo Porque le estaba Expectando Vamos a seguir viendo Vamos a ver ahora Como la juega Yo creo que vamos a ver Un par de rondas más Y ya con esto Acabaremos el vídeo Porque Sin lugar a dudas Ya con lo que hemos visto Se le puede dominar Que lleva Wildhack Bueno Vamos a ver Una ronda Que decidió la partida Que esa la quiero ver Una ronda En la que Stux Literalmente Me ha puseado el lumbar Y me ha jodido Porque a pesar de esto Casi ganamos Aquí habéis visto Como Wildfan No ha puseado Le ha esperado Se lo dijo Flippin Espera 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 Y aún así Pasa esto Aquí Wildvin Estaba empezando Es decir No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Acaban con él Aquí no sé Qué es lo que pasa Tiene el AK Estamos entrando Hacia la bomba de B Aquí plantó bomba Y aquí creo que Perdemos en el Retail De hecho se queda Stux solo Esa de para arriba Ah no La ganó Stux Muy bien de verdad Esta ronda fue buenísima Por Stux Vale Vamos a ver la Bueno Evidentemente va cargado Vamos a ver la ronda Que creo que fue En un 14-14 Aquí como veis Vamos a empezar a remontar Si no me equivoco Fue No Fue la anterior Fue esta ronda Vamos a ver Cómo la juega Vamos a fijarnos En el Razer Porque como digo Literalmente Stux dijo Me ha puseado El puto humo Sin sentido Esta ronda Como digo No sé lo que pasó Aquí sé que aguantamos No sé qué Me parece que había Baja de Nice Yo tuve que rotar Si no me equivoco Fue así Yo como veis Le intento baitear Todo el rato Yo Ya según lo que me dijeron De que ya Wildhack Digo le baiteo Vale Aquí hay una baja en A Vale Aquí yo ya he roto Dijeron Black necesitamos apoyo Vamos a ver Cómo la juega Deploying smoke shield I am throwing a grenade De nuevo temi Perfecto No mira CT Como veis No ha mirado CT Después de hacer eso Vamos a seguir viendo rondas Simplemente por ver lo que hace 29 y 19 por cierto El resto no llevaba nada El resto Si veis Hay que otra persona También llevaba 29 Black Pero que sepáis Que ganar Es una vergüenza Yo evidentemente Si soy una pre-made Y veo que no la hecha Yo personalmente Me voy de la partida Porque va a dar igual Porque a este tío Le van a reportar A este tío Le van a ver En un cazando hackers Y encima después a ti Te van a bajar de rango Te van a bajar de rango Porque ha jugado con esta persona Y es lo que hay Bueno vamos a ver Que es lo que pasa ahora Esta la ganamos De hecho le mato yo No no le mata stacks Yo le hice daño con la granada Pues entonces vamos a ver La última Y definitiva ronda Y con esto Vamos a concluir Con el vídeo Pero sorprendente Esta oleada de hackers ¿Por qué pienso Que hay tantos hackers Ahora mismo? Porque de hecho Antes de ayer Fue el mayor pico De jugadores El segundo pico De la historia Más grande de jugadores Van a ver más jugadores Van a ver más hackers Cielo que hay chavales Hasta que Valve No implemente un sistema Es lo que hay Vamos a ver como la juega Racer ¿Vale? Última ronda Esta creo que La he hecho solo Warp no puede hacer Absolutamente nada Ahí Situación Bueno aquí como veis Es un 2 para 2 Bueno un 4 para 2 Disculpad Se quedan estos Y flipping Y no pueden hacer nada Y de nuevo como veis Partida perdida Por la mínima 16-14 Bueno chicos Simplemente avisaros De cómo está el juego A día de hoy Espero que tengáis Otras alternativas Como para jugar Como Gamer's Club Faceit Porque MM Ahora mismo Es injugable Muchísimas gracias A todos por vuestro apoyo Espero que reventéis El botón de like Y vea a toda la gente De la lacra que hay por CSGO Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!